Evangelio de hoy Miércoles 28 de agosto de 2024 Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Capítulo 3 Versículos del 6 al 10 Y del 16 al 18 En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, os mandamos No tratéis con los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que recibieron de nosotros Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo No vivimos entre vosotros sin trabajar Nadie nos dio de balde el pan que comimos Sino que trabajamos y nos cansamos día y noche a fin de no ser una carga para nadie No es que no tuviésemos derecho para hacerlo Pero quisimos daros un ejemplo que imitar Cuando vivimos con vosotros, os lo mandamos El que no trabaja, que no coma Que el Señor de la paz, os dé la paz siempre y en todo lugar El Señor esté con todos vosotros La despedida va de mi mano Pablo Esta es la contraseña en toda carta Esta es mi letra La gracia de nuestro Señor Jesucristo Esté con todos vosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 23 Versículos del 27 al 32 En aquel tiempo Habló Jesús diciendo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que os parecéis a los sepulcros encalados Por fuera tienen buena apariencia Pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre Lo mismo vosotros Por fuera parecéis justos Pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que edificáis sepulcros a los profetas Y ornamentáis los mausoleos de los justos Diciendo Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres No habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas Con esto atestiguáis en contra vuestra Que sois hijos de los que asesinaron a los profetas Colmad también vosotros la medida de vuestros padres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Espíritu de verdad Dirige nuestro corazón para actuar siempre de cara a la verdad Espíritu de santidad Ven y renueva nuestra intención Ven Espíritu de amor Y enséñanos a orar Señor Jesús Danos la gracia de buscar siempre la verdad Muy querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video En la vida amados hermanos están los creyentes que no dan testimonio Creyentes de nombre De salón De recepción Pero su vida interior no es creyente Es más bien terrenal y mundana Uno que se dice creyente y vive como un mundano Aleja a los que piden ayuda a gritos a Jesús Luego están los creyentes rigoristas Quienes Jesús regaña porque cargan mucho peso sobre los hombros de la gente Jesús les dedica todo el capítulo 23 de Mateo Y les dice hipócritas Explotáis a la gente Les dice Jesús Y en vez de responder al grito que pide salvación Alejan a la gente Y finalmente está el tercer grupo de creyentes Los que ayudan a acercar a Jesús El grupo de creyentes que tienen coherencia entre lo que creen Lo que piensan Lo que viven Y ayudan así a acercarse a Jesús La gente que grita pidiendo salvación Pidiendo gracia Pidiendo salud espiritual por su alma Por eso Jesús sigue fustigando el pecado de la hipocresía El pecado de aparentar por fuera lo que no se es por dentro Como había condenado los árboles que solo tienen apariencia Y no daban fruto Aquí Desautoriza a las personas que cuidan su buena opinión ante los demás Pero por dentro están llenos de maldad Amados hermanos Preguntémonos si se nos podría achacar algo de esto A nosotros ¿Acaso estamos preocupados por lo que los demás piensan de nosotros? Cuando lo que tendríamos que tratar de mejorar Es nuestro interior Sabemos que Dios conoce ya ese interior Y no podemos engañarle Por ello vale más ser transparentes ante Dios Mis amados hermanos Que aparentar que no son Lo que no somos ante los hombres Sería muy exagerado tacharnos de sepulcros blanqueados Conviene mucho evaluarnos en el otro aspecto que Jesús denuncia Si somos personas de palabra Que distan de los malos como los fariseos De sus antepasados Pero en realidad somos tan malos o peores que ellos Cuando se nos presenta la ocasión Puede ser que emitamos juicios temerarios Amados hermanos contra nuestro prójimo Considerándoles inferiores a nosotros Cuando en realidad lo que Cristo nos pide es perdonar Y no pensar mal de nadie Por eso en este caso Cristo poseía la autoridad Para denunciar la actitud hipócrita de los fariseos Sin embargo sabemos Por el mandato de Cristo Que amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos A nosotros nos compete este derecho Nuestro amado Señor quiere que nuestro corazón Y los labios que han sido un nido de perfidias y mentiras Se conviertan en nido de verdad Y de casto amor Mis amados hermanos Porque nosotros debemos iluminar el camino de los demás Con la palabra Y con el ejemplo Para que podamos ser salvadores De los hombres y mujeres caídos Si cada uno de nosotros redimiéramos Siquiera una sola persona en el mundo No hay que expresarnos mal de las mujeres Levantarlos Que hipócritas que aparentan pureza Y sin embargo pecan Él Prefiere un gran pecador pero sincero A la pretensión de una falsa virtud Porque si queremos engalanarnos Mis amados hermanos Él quiere que sea con las galas De la sinceridad De la coherencia De palabra Pensamiento y obra Por eso vamos a orar Amados hermanos Padre bueno Danos la gracia De salir de esta oración Decididos a vivir siempre Con autenticidad Venciendo al miedo Al que dirán A la rutina A la ley del menor esfuerzo A las falsas apariencias Y a fingir de buenos Cuando todavía hay mucho Que limpiar en nuestro interior Ayúdanos a aspirar A ser tus discípulos Tus misioneros Aumenta nuestra generosidad Para aportar Todas nuestras cualidades Nuestro ingenio E incluso nuestros recursos materiales Para llevarte a los demás Por eso ante las dificultades El día de hoy Vamos a recitar la ejaculatoria Cristo en ti confío Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias Agradecimientos a los que nos han enviado A la palabra de Dios